Música Básicamente nosotros queríamos dejar claro varias cosas. La primera de ellas es que el rechazo rotundo y radical a lo que es lo que han sido los atentados, pero no solamente estos, también los que se hacen en Mali, en Senegal, en Nigeria, en Afganistán, en Irak, en Bombay, creo que también hubo unos, ¿no? Sí, sí, en Bombay y demás. Rechazarlo y sobre todo los que tienen que ver con esta forma totalitaria de utilización de una religión hermosa como es el Islam para imponer un terrorismo y imponer unas formas dictatoriales, pues también rechazarlas y también, digamos, cuestionarlas públicamente. Decir que los mayores, los que más sufren las consecuencias de todo esto son los negros, no son otro tipo de personas, básicamente los negros porque son los que se quedan a la valla de Ceuta y Melilla atrapados y los machacan y los matan ahí. La mayoría de las leyes que el gobierno quiere poner para perseguir el yihadismo no van a ir contra las personas que realmente ejercen el yihadismo, van a ir contra el pobre inmigrante que quiere venir a Europa, que llega a la valla de Ceuta y Melilla, el señor africano que trabaja en Bruselas, llega al aeropuerto de Barajas y le tienen seis horas, el detenido, le registran, el pobre chico negro que sale de noche de fiesta al sábado con su coche, le paran la policía municipal y si se pone tonto, pues le puede pasar como le pasó a Liudio, que por ponerse a discutir con los mozos, pues acaba muerto. Entonces, realmente esas medidas, realmente los verdaderos responsables, sería que ir a Marbella, donde están grandes personas con mucho dinero, que también son de familias reales saudíes, eso ahí es donde había que aplicarlo, pero aplicárselo a las personas que están conviviendo aquí en España, pues yo creo que ahí hay que ponerlos. También decir que, en otra parte, las víctimas de este proceso, por ejemplo, las policías que han muerto en Francia, no sé si ya Simón lo ha dicho, pero creo que sí, era una policía, una mujer negra, que fue asesinada por este señor también. Eso no lo he dicho. Sí, es decir, y que la presa debería resaltar realmente esa falta de, digamos, de reconocimiento del dolor de unos y de otros, porque la violencia que el Estado pone, en este caso, la violencia que el Estado pone para atacar y para emplearse contra los señores que vienen de la vallación de Mililla, no vemos que sea la misma que pone para decir quiénes son realmente los enemigos, de la democracia, porque un señor que viene de Burkina Faso, de Mali, y que quiere venir a España, no es un enemigo de la democracia. Los enemigos de la democracia son los que ponen las bombas, los que tienen seis pasaportes, los que se cuelan en los palcos del Estadio Santiago Bernabéu con honores, y luego resulta que están detrás de una serie de cosas, ¿no? En eso queríamos dejarlo claro. En la parte del documento que tenéis ahí, que ya Simón ha leído, pues hay una parte donde nosotros queríamos también poner el tema de que el terrorismo, este atentado terrorista también va a generar, está generando mayor racismo, mayor xenofobia, mayor necrofobia, y evidentemente tenemos que estar atentos para hacer frente a esos brotes de racismo, que por otro lado ya existen, pero ahora van a ser más evidentes, y hemos visto que se han quemado mezquitas, ha habido ataques a mezquitas, a lugares, y eso de alguna forma tenemos que buscar la forma de que se resalte, porque a veces los medios parece que tenemos miedo de hablar del racismo y solamente hablamos cuando matan a alguien, o sea, solo cuando es algo muy extremo, muy extremo, y entonces matan a alguien. Una cosa que también queremos decir que el Estado español es un Estado democrático y por tanto es el garante el que tiene que combatir de alguna forma estas actitudes, pero lo que no puede ser es que los negros o los inmigrantes que salimos a la palestra para defender el Estado democrático y el Estado español nos dejan luego solos, porque sus aliados son Arabia Saudí, Bahrein, no sé qué, Imane, no sé qué lugar, y finalmente los entre comillas laicos o los que de alguna forma profesando el cristianismo, el islam o el hinduismo no hacemos de él algo integrista, pues no estamos normalmente en esas negociaciones ni en esos espacios, yo creo que ahí hay que hacer un llamamiento a las instituciones que tienen el Ministerio del Interior, en este caso a la Fundación Pluralismo y Democracia, a que se actualice el concepto de pluralismo en España, no es solamente una cuestión de musulmanes y cristianos, sino es una cuestión mucho más amplia, y es una cuestión que tiene que ver con quienes, como bien ha dicho Simón, defienden o no la democracia, independientemente de la religión o el color que sean, y centrar todo el debate de la pluralidad entre el tema del judaísmo y el tema del islam, es reducir mucho el problema cuando vemos que muchas de las personas de las personas que están involucradas en todo esto, las víctimas, muchos de ellos ni son musulmanes, ni son cristianos, ni son judíos, pero son víctimas del conflicto, ¿no? Ahí yo creo que el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior de España, tiene que hacer un esfuerzo por sentarse con las comunidades inmigrantes a dialogar de una forma bilateral la solución de este problema. No se puede encargar a ONGs de la intolerancia, a que ellos sean los portavoces de toda esta comunidad, porque eso es reducir mucho el problema, que como se ha visto, si mañana hay un brote, un levantamiento en, no sé, en Lavapiés, en San Francisco, en Bilbao, en Songoleo, esas ONGs que el Estado crea no pueden parar ese problema. Esas personas que están ahí no ven su web, leen Afrocairós, ven Ujuro África Televisión, pero no conocen a esas ONGs que el Estado financiera crea para que representen toda una realidad. Por otro lado, también otro aspecto que también queríamos resumir es el tema de las niñas, lo quiero recalcar. Estas niñas fueron secuestradas contra su voluntad, muchas de ellas fueron vendidas, violadas, agredidas, y exigimos doblemente tanto al Estado español, porque estamos en España, pero también al Estado africano o al Estado de la Unión Africana o a Nigeria en este caso, que con los medios que tienen, porque se gastan mucho dinero en armas, y esas armas se las compran en España, todos lo sabemos, para que encuentren a estas niñas y las liberen, porque si no podemos hacer eso, todo lo demás, todo lo que queramos decir es pura abstracción, porque estamos hablando de un grupo que no lleva más de 8 años de vigencia, no es un grupo que lleva 100 años existiendo, y el líder de este grupo es un profesor de teología de la Universidad de Cano que todo el mundo conoce, con lo cual tendría que ser fácil identificar y recuperar a las niñas. Como estamos en un Estado democrático y los medios de comunicación son los que reflejan la realidad, es importante subrayar la raza de las personas, pero cuando roban dicen subsahariano, gitano, origen magrebí, origen, siempre dicen el país de procedencia, pero cuando ganan un mundial para España, no se dice, o cuando en este caso la policía que murió, pues prácticamente pasa desapercibido, yo me enteré de que era negra, porque una conversación por chat con el compañero, y yo leo toda la prensa del mundo mundial, y yo no lo sabía, lo cual significa que la intencionalidad para siempre decir que alguien es de origen de un país realmente existe, porque se tenía que resaltar, ¿no? Dio, resaltar el sentido, y si no lo hace la prensa, pues tenemos que hacerlo nosotros, que para eso estamos, ¿no? Para decir, y también para equiparar. Si no tenéis alguna pregunta más en relación a lo que decía Simón, voy a añadir una cosa, y en ese sentido lo que dice Simón, de que, de la necesidad de que los propios musulmanes salgan a decir que lo que ha pasado con los compañeros periodistas de París, no solamente es una atrocidad, sino que es algo rechazable y condenable, no con sofismas, no con, bueno, como Estados Unidos también hace, Israel y demás, sino abierta y claramente. Eso lo han dicho, pero hace falta que gobiernos, que realmente además están ahí dando dinero a todas esas facciones que digan que ya está bien, y que se habla incluso el mismo debate dentro de lo que es incluso esa religión musulmana para decir, oye, pues esta gente, vosotros decís que matáis en el nombre de Mahoma, pero Mahoma dice que ahí no se puede matar a los musulmanes, un musulman no se puede matar a los musulmanes, es que está en clara contradicción con la propia religión, y esa religión no es esa. Sí, y para situar un poco el tema a nivel de bajar el valor un poco al sur, a nivel de España, esa acción no puede ser que el Estado español cierre asociaciones de inmigrantes, las deje sin recursos, y se dedique a fomentar son mezquitas e iglesias protestantes. Eso también tiene una consecuencia al final de que el debate está solamente en el marco de la fe, cuando decimos que hablar aquí de democracia y de derechos y de igualdad. Es decir, la manifestación que hicimos frente a la embajada de Nigeria, pues ahí teníamos que habría habido 100.000 personas, y la mitad tenían que haber sido musulmanes, pero como el Estado español, su política está en cerrar a los inmigrantes de la participación, pues qué inmigrante va a ir a una manifestación como esa si lo que se trata es de que no participen en ningún aspecto de la vida pública. Aquí también tiene que ver con este tipo de cosas. Entonces yo creo que se tenían que fomentar por parte del propio Estado apoyar a gente que tiene iniciativas como esas de la manifestación, ruedas de prensa como estas, y desgraciadamente, si miramos un poco y tal, las afinidades del gobierno democrático de España no son los extranjeros inmigrantes o africanos que están en esta línea, sino más bien gente que va con turbante, gente que anda por ahí con ciertas cosas, porque al fin y al cabo también aquí son los intereses que hay detrás de todos los económicos que son los que operan, pero nosotros estamos aquí no para hablar de intereses económicos, sino porque si se hizo una manifestación frente a la embajada de Nigeria por el tema de las niñas, en una sociedad donde se supone que Zapatero ha hecho leyes por la mujer, por no sé qué, género y todo lo demás, pero luego eso no se ve en el proceso de esa manifestación porque estábamos los mismos, los que hacemos manifestaciones por los derechos de los miles no estábamos allí, el resto de la gente estaban mirando. Entonces creo que la opinión pública, los periodistas, tienen que ser también militantes en esto, el gobierno también tiene que ser militantes en esto y no ponernos a nosotros a asumir una responsabilidad que por un lado nos enfrentamos a nuestra propia comunidad, porque nuestra propia comunidad es musulmana en gran medida, es decir, la mayoría de la gente de Mali, de Nigeria, de Burkina Faso, de Ghana, de Camerún y Nigeria, son de religión musulmana, son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, entonces cuando se habla de los temas de Islam, estas personas nunca están presentes en estas discusiones, sino que es un emir de Qatar o no sé dónde, que es a su vez amigo de no sé qué, un pequeño pindicolás, y bueno, es toda una serie de relaciones que al final los que pagan, porque ahora vienen las elecciones, barrios como la PIE se convierten en estallos de lugares de sitio donde hay un montón de policías, cacheando un montón de negros, y esos negros ni son musulmanes, ni son nada, ni saben nada, o los que no son no tienen nada que ver con todo esto, ¿no? Esa fuerza del Estado tendría que ponerse sobre las comunidades donde se produce eso, y no que uno viene de Bruselas, lleva a Barajas y como el negro le tienen tres horas parado, registrándole, y le aplican la ley antiterrorista, le preguntan que si has estado en Afganistán, aunque diga que no, insiste hasta que dices que sí, y por qué llevas esto, y resulta que el que lleva desde el maletín con la bomba pasa tranquilamente, a ese no le pasa. De hecho, no es que solamente pase tranquilamente, la novia de este señor, que la mató en París, pasó por España, y ahora está en no sé dónde, nadie nunca le paró. Ahora llega un señor a Ceuta, y lo matamos en la valla. Claro, entonces, eso es una contradicción que hace que muchos de nuestros hermanos no se sumen luego a la lucha supuestamente contra el terrorismo, y dicen, bueno, es que si ellos se lo comen, se lo guisan. Y eso tiene que ver también con la posición tan, así como digamos, en términos musicales, de Space Girls, que tiene la prensa con respecto a alguna de estas cosas, cuando ocurren con... y ya me callo y la pregunta es que es algo. ¿Cuáles son las reivindicaciones, claramente, que a lo mejor ya las han dicho al principio de la rueda, ahora por eso es muy bien? Sí, ahí en el documento que te hemos dado, hay cuatro reivindicaciones arriba, que dice, rechazo radical sin sofismas a los primeros atentados yihadistas de París. Nuestra auxiliar con las víctimas, con la familia de los periodistas, liberación de las niñas secuestradas en Nigeria y el fin del actual clima de negrofobia en Europa. Esas son las cuatro reivindicaciones. ¿Y al gobierno español? Sí, la pregunta que decías, le pedimos al ministro, al ministro del interior, que esta mañana ya ha dicho que están poniendo en marcha una serie de campos legislativos, que esos cambios legislativos, primero no van a tener efectos sobre el problema real. Y si son para una cuestión electoral, porque estamos en elecciones en toda Europa y tienen que mostrarle que somos fuertes para que no crezca la extrema derecha, es precisamente esas medidas que quieren tomar que hacen que crezca la extrema derecha. Porque eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, cuando el 11S en Estados Unidos, que pasó con Ronald Ransfield, aprobaron una serie de medidas que al final se convirtieron en one. no sirvieron tampoco para ir a Irak, no se consiguió con la invasión de Irak acabar con ellos, se crearon campos de detención, se vulneraron los derechos humanos, se ha ido bus, Obama ha venido, Guantanamo sigue, y sabéis decir, el abrir una serie de escotillas para que entre aire, al final lo que provocas es que te cargas el avión, porque el avión no aguanta la presión, y porque es obvio que las personas, e insisto, las personas que ejercen el yihadismo, el terrorismo, no necesitan venir a la frontera de Ceuta, ni a Barajas, ellos no pasan por ahí, tienen relaciones internacionales, 20.000 pasaportes, tienen interna... De hecho, los que han perpetrado este atentado en París, son ciudadanos franceses, son ciudadanos franceses, es decir, ¿cómo vamos a plantear el tema de inmigración, cuando realmente son aquí? Es que son ciudadanos europeos, entonces, ¿será que los estados se tendrán que preguntar, qué es lo que hace que tengamos unos terroristas aquí? Es prácticamente como los terroristas de ETA, o los terroristas de IRA, que son europeos que están aquí, entonces hay que combatirles como les están combatiendo desde el Estado de Derecho de aquí, pero no desde el Estado de las fronteras, y luego pues pues se va a caer en lo que es, a ver, libertad de expresión, y luego el tema de la seguridad, pues la ciudadanía se tendría también que pronunciar, habría que implicar la ciudadanía en todo ese debate. por eso yo he insistido en que, es que se le pide al ministro que se siente con los inmigrantes, con la sociedad, a debatir esto y a buscar soluciones, no decir, he decidido que vamos a hacer tal cosa, y luego los inmigrantes nos implican en esas cosas, porque no se ven representados, y porque saben que a última hora, ellos no son parte de esa solución. Si tú decides, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona va a convertir la monumental de la Plaza de Toros en una mezquita, y no me preguntas a mí que soy musulmán, luego no me preguntes, no me exijas que yo sea parte de esa solución, cuando a mí nunca me has preguntado, has hecho un negocio porque hay crisis, ya falta dinero, pero luego quieres que yo entre en todo ese proyecto, y además yo creo que hay que sentarse. Segundo, no puede ser que en barrios enteros, como en París y también en otras zonas de Melilla y tal, a lo mejor sale un Benzema, pero el resto de los chavales están allí, en la calle todo el día, sin hacer nada, sin ningún futuro, sin ninguna esperanza, y el introducir este tema no significa negar el tema principal, que es la condena, el crimen, lo introducimos como una forma para, o la pregunta que ha hecho la compañera, para contextualizar, de dónde salen estas personas que, como había dicho Simón, son europeas, no vienen de Júpiter, son de Francia, son de Portugal, son de Alemania, han nacido aquí, han estudiado aquí, han aprendido alemán, inglés, han ido de Erasmus, como tantos otros chicos, pero es evidente, que esa integración de la cual Europa se jacta, no es tal, porque si no, si fuera así, los ejemplos nos remitiríamos, ¿no? Es decir, si en vez de crear una posición a la defensiva, como se tiene, se tiene que crear un contrarrelato, es decir, hay que crear un relato que diga, esto es una Europa, o España, o Francia, somos sociedades democráticas, donde las oportunidades son iguales, para todos, hombres y mujeres, vamos a defenderlo, pero, contarlo, o sea, contarlo, ir a las escuelas y contarlo, no, quitarle la ayuda a una escuela sin luz, meter ahí a todos los niños inmigrantes, meter policía allí, porque hay elecciones, para que los blancos vean, de que estamos cuidando el orden, y nos voten, y luego exigirle a sus niños de cuatro años, que respeten todo un orden, del que ellos no se sienten parte, hay que hacerles que sean parte, porque ni todos van a ser Benzema, ni todos van a ser Cristiano Ronaldo, ni todos van a seguir a los vietos, para ser grandes futbolistas, el resto de los niños y las niñas, habrá que hacerles parte, de esta sociedad, es decir, ahora acabamos de finalizar las navidades, ¿no? Llega la fiesta de los Reyes Magos, y pintan a los negros, y todavía hay dinero, entonces, son ejemplos de que, de que realmente no, no piensan en esos niños, cuando están haciendo sus políticas. En la escorte que dice Simón, en el debate incluyente y sereno, yo creo que el tema político es fundamental, en los partidos políticos en España, que son los que dirigen, la articulación del Estado, ha habido partidos antiviejos, viejos, PSPE, PSOE, UPD, que no sé si es viejo o no, no es viejo, podemos y demás, que también son nuevos, y todos tienen la misma actitud frente a este problema, nadie quiere hablar del tema de los inmigrantes, porque no da votos, porque tienen miedo de que, como los blancos, digamos, obreros son racistas, tienen miedo de que se vayan a Le Pen, y en España se vayan a otro partido, entonces, todos están en silencio, todos callan, nadie quiere decir nada, y eso es un problema, porque, ¿cómo vamos a reformar el sistema educativo? Si los partidos políticos que tienen el mandato de la Constitución, tienen miedo de los que no son blancos, porque piensan que eso les quita votos, por ejemplo, un ejemplo muy claro es, Podemos ha nacido como nuevo fuerza política, pero, prácticamente es, inexistente, en sus filas, o en sus directivas, o en sus discursos, siquiera, alguna alusión mínima a eso, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ellos gobiernen con Izquierda Unida, los negros que nos manifestemos en contra de nuestras condiciones, seremos gusanos de Miami, o sea, es decir, es volver a la misma historia que había antes con el PP-PSOE, pero al revés, entonces, yo creo que el Estado español, él tiene miedo a abordar el tema de la integración de otros grupos, porque hemos visto como en Francia, un inmigrante ilegal, como el señor Valls, que ahora es ministro, viene de Barcelona, y lleva a ser ministro, los hijos de los negros que vinieron a luchar para echar a los nazis de Francia, hace 50 años, están jugando a la Playstation, la Evalué, fumando pegamento, esas dos formas de integrar, o la alcaldesa de París, o el propio, ¿cómo se dice? hay otro, Sarkozy, por ejemplo, que es de inmigrante de Hungría, es decir, los blancos sí tienen una autopista de integración, los negros, como dice, después de treinta y pico años, sigue siendo inmigrante, entonces, esa forma de hacer las cosas, no es solamente aquí, por ejemplo, en Cataluña dicen, nuevos ciudadanos, la gente que lleva treinta años se habla catalán perfectamente, y resulta que un señor que ha venido de Murcia, de Córdoba, de Andalucía, como puede ser el señor Montilla o Carbachacón, ellos son catalanes, y tú, que eres un negro que lleva 50 años en Cataluña, para los catalanes, vuelve, eres nuevo catalán, esa perversión, es la que se pone en juego, cuando estos chavales juegan Argelia contra Francia, nunca han ido a Argelia, ni saben nada de Argelia, acaban apoyando a Argelia y pitando a Francia, porque se sienten que, que ellos no forman, como bien ha hecho Simón, vienen aquí a los 22, entonces, ¿qué son? Se sienten excluidos, y resulta que Sarkozy, que viene igual, con la misma edad que todos estos, no solamente es el presidente de Francia, sino que es el analiz de la democracia, y esos negros, y esos chavales, estarán siempre, en San Goleo, en Palma, en Hospitalet en Barcelona, en San Francisco en Bilbao, y pasarán los años, y vendrán otros nuevos políticos, vendrá Pablo Iglesias, vendrá Podemos, y todo seguirá igual para ellos, entonces, yo creo que es el momento, de parar, y, sin, sin con ello, dejar de combatir el yihadismo, pero también hacer un análisis, de cuál es realmente el problema, porque es un problema, como ha dicho él, es un problema nuestro, no es un problema que va a venir de Afganistán, nadie va a venir con un pasaporte falso, a la han estado poniendo una bomba aquí, son cosas de la película de James Bond, son, son gente que está aquí, que ellos adiestran, a través de internet, que están en redes, en mezquitas, y demás, yo creo que hace falta un contrarrelato, el estado español no tiene un contrarrelato, no lo tiene, entonces, como no lo tiene, lo que hace es, ahora vamos a reformar, la ley de seguridad, para meter una tuerca más, pero hay que crear un contrarrelato, si no se tiene un contrarrelato, no podemos hacer nada, necesitamos un contrarrelato, necesitamos un discurso, digamos, que sea capaz de generar en esos chavales, la fuerza espiritual para enfrentar al yihadismo, y enfrentar al totalitarismo, si no lo hacemos, y esperamos a que surja Benzema, bueno, sí, podrá surgir en el barrio de Benzema, que yo he estado, en París, pues, es como ir a, no sé, a cualquier otro sitio, y miles, miles de, de, casas de estas prefabricadas, en, en un área muy grande, en colmenas, y de ahí a lo mejor surge uno, que sale de ahí, o Zidane, o no sé qué, no sé cuánto, pero, ese, es muy fácil para los grupos yihadistas, meterse en esos barrios y tomarlos, porque no hay, no hay nada, no hay, no hay, solo hay policía, mezquitas, o sea, dios, y palo, no hay nada más, no hay negocio, no hay nada, no hay inversión, si a las nueve de la noche, o a las diez, se acaba el tren, que viene de Saint-Denis, te quedas ahí tirado, no hay autobús, no hay transporte, no son estos chicos franceses Erasmus, o Rubitos, que vamos por aquí, no, son franceses, pero no son de ese tipo, son otro tipo de gente, entonces, ¿qué hacen los grupos estos? ellos llegan con dinero, dicen, bueno, aquí no hay nada, yo pongo una guardería. para concluir, ya pues, de agradeceros que habéis venido, terminar diciendo que, sería un error por parte del gobierno, pensar que esto se va a resolver con unas leyes, estas Robocop, Rambo y demás, y también ponernos como interlocutores de las comunidades inmigrantes, sobre todo de los negros, a ONGs que el Estado ha creado, leas es Banibarra, o no hay contra la integrancia, nosotros no, en una democracia no cabe lo que se llama el despotismo ilustrado, es decir, crear gente que va a hablar por nosotros, por las mujeres y demás, esto no va a ser posible, porque primero esas ONGs que el Estado crea y les paga, no tienen presencia en nuestras comunidades, nadie les conoce, tú te vas a San Goleo, a Palma, ahí hay los nigerianos, ellos no saben quién es esa gente, entonces al final, no podemos hacer el trabajo que se requiere, que es enfrentar, y digo enfrentar, a esta gente, porque hay que enfrentar el yihadismo, hay que enfrentar esta lacra, y eso pueden hacerlo solamente las personas que somos parte de su sociedad, o sea, eso de darle dinero a las ONGs para que ellos en televisión hagan miriendas de blancos, donde todo el mundo está hablando y demás, creo que es un error, y el ministro tiene que entenderlo, y el ministro del interior ha sacado hace poco una campaña de lucha contra la xenofobia, la intolerancia y demás, y yo creo que en este momento tenemos que sentarnos todos los actores, no se puede hacer un congreso de mujeres sin mujeres, eso es una locura, son cosas que se hacen en España, congresos de reuniones sobre inmigración, congresos sin inmigrantes, reuniones sobre los negros y negros, ese tipo de cosas, no pueden ir ya, España ya no es Paco Martínez Soria, España ya hemos ganado, hemos ganado el mundial de fútbol, ya es un país de primera orden, o sea, ese tipo de cosas no se pueden seguir haciendo, y sobre todo porque las consecuencias son criminales, son criminales, porque insisto, la gente, los negros que vienen en Villaverde, no saben quién es el padre pateras, no saben, no saben quién es el, saben, no los que no los conocen, conocen a la gente que conocen, y es con esa gente con el que el Estado tiene que hablar, porque si empezamos a inventar procesos, no va a pasar como pasó en Argelia, ¿qué pasó en Argelia en el año 94? Llegó el Fils, que se presentaba a las elecciones, y cuando vieron que iba a ganar, tuvieron que matarlos a todos, y ganó, y ganó, y Francia mismo es quien hizo el golpe de Estado, claro, entonces, y ahora, con el tema también de la extrema derecha, se dice, no, tenemos, los partidos asumen por posiciones de extrema derecha, para que no ven a la extrema derecha, eso es una incoherencia, y eso siempre acaba igual, es decir, al final, la extrema derecha propone una cosa, y dice, bueno, para que no la hagas tú, la hago yo, eso lo hizo el PSOE mucho tiempo, Papet también lo ha hecho, en Francia se ha hecho, pero al final, a pesar de que en Francia, la derecha golista ha estado haciendo lo que hace la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen puede ganar, o sea, no ha servido de nada, hacer las políticas de derecha, para que no suba la extrema derecha, porque al final ha subido, entonces, yo no creo que el mensaje sea, vamos a machacar a esta gente, para que la extrema derecha no suba, porque la extrema derecha tiene su proyecto, igual que los yihadistas tienen su proyecto, igual que cada uno tiene su proyecto, y yo creo que el proyecto de la democracia, tiene que estar por encima de todos los demás proyectos, y no ser reactivos, pero yo creía que la expresión era, merienda de negros, y no merienda de blancos, merienda de blancos, para eso también, a los compañeros que habéis venido, realmente os damos las gracias, y os mandamos el mensaje, para esas tertulias televisivas, que hablan de problemas, de los negros, de problemas de los musulmanes y tal, que inviten a los negros a sus programas, a los debates, que hay muchos negros que tienen categoría para poder debatir, que inviten a los musulmanes, hay que hay muchos musulmanes que pueden ahí debatir, y no que sean los mismos, que son como los ilustrados del siglo XVIII, ¿verdad? Los ilustrados que saben de todo, hablan de todo, pero yo pensaba que también eran solo simples periodistas como yo. Vale, no nos metáis en inmigración, meternos en normal. En medios. ¿Sabes? Porque esa es otra, cuando llamas a un medio te dice, te paso con inmigración, no, 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 no. Digo, no me pases con inmigración, que no, quiero ser normal, por favor. ¿Qué? ¿Qué?